El gobierno hondureño encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández deja su responsabilidad en manos de la empresa privada. Es la conclusión de un estudio hecho por el FIAN, un organismo internacional encargado de promover el derecho a la alimentación. La organización afirma que existen estrategias psicológicas por parte del sector empresarial para generar miedo entre los pobladores del Bajo Aguán, una zona ubicada al noreste del país donde persiste el conflicto agrario. También denunciaron las violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. Según dijeron, van desde ataques selectivos, hostigamientos, amenazas, agresiones y criminalización de la lucha por el acceso a la tierra. Está buscando arreglos a través siempre de la empresa privada y ha consultado o ha contratado con el mismo Banco Mundial a una empresa de resolución de conflicto. Que se llama Consensus Building Institute. Consensus Building Institute, esta empresa está tratando de sustituir al Estado en esa mediación entre los empresarios del campo y los campesinos. Eso supone que el Estado de Honduras está dejando su responsabilidad en manos de la empresa privada.